Un marina estadounidense muerto y otros 21 heridos en el accidente de una aeronave en Hawái. El siniestro tuvo lugar el domingo cuando el aparato realizaba un aterrizaje forzoso en la base de Guaymanalo, utilizado habitualmente por el cuerpo de marines de Estados Unidos para sus entrenamientos. Estos marines habían llegado a Hawái procedentes de su acuartelamiento en San Diego, para su despliegue en una misión de siete meses a cargo del Comando Central y del Pacífico. Los heridos fueron trasladados a diversos centros sanitarios de la zona. Las autoridades militares estadounidenses investigan ahora la causa del siniestro. La aeronave quedó totalmente calcinada.